Seguimos en la nube en Blue Radio, Jennifer Castiblanco con Fotolia. ¿Qué es esto de Fotolia? ¿Quieren saber algo de un banco de imágenes? Cuéntanos Jennifer de qué se trata. Gabriel, buenas noches. Le traigo a esta hora una invitada muy especial. Ella es Alejandra Salazar, country manager de Fotolia para Latinoamérica. Pero usted se preguntará qué es Fotolia. La cuenta es un banco de imágenes líder en Europa que lanza una nueva aplicación móvil que se llama Fotolia Instant. ¿Qué va a permitir esta aplicación para los usuarios de iPhone, sistema operativo en el que está funcionando? Enviar y vender sus imágenes a través de su smartphone. Pero pues para hablarnos un poco más del tema, saludamos a Alejandra Salazar esta noche. Alejandra, buenas noches. Bienvenida a la nube. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a platicar un poquito más de Fotolia Instant. Bueno, Alejandra, coméntanos. ¿Qué es Fotolia? Pues como tú ahorita mencionaste brevemente, Fotolia es un banco de imágenes líder en el mercado europeo. Y bueno, nos dedicamos a distribuir contenidos como fotografías, ilustraciones vectoriales y videos. Tenemos más de 25 millones de archivos. Y bueno, tenemos 250 mil contribuidores alrededor del mundo. Entonces nuestro material es de todos lados del mundo. Y bueno, pues tenemos casi 4.5 millones de usuarios, eso es decir, miembros registrados en Fotolia. Y Fotolia, pues bueno, si bien es líder allá en Europa, tiene un año que está iniciando operaciones en Latinoamérica. Y estamos creciendo, estamos creciendo. Ahorita estamos en México, estamos ahorita en Colombia empezando a empujar más porque Colombia es un mercado que vemos que tiene gran potencial. Chile, Argentina y esperamos seguir creciendo a otros más. Alejandra, coméntame un poquito. Descargo la aplicación. ¿Debo registrarme? ¿Estás usando alguna red social o esto es como otra red social? No, no es una red social, pero ya que mencionan las redes sociales, Instagram, ¿quién no usa Instagram? ¿Quién no sube fotos a Facebook, a Twitter, todas estas redes sociales? Sí. Eso que nos permite con Instagram, pues que es un programa muy intuitivo, es decir, ya los usuarios están familiarizados que al subir las fotos te conviertes en contribuidor de Fotolia y puedes tener ganancias por vender tus imágenes mediante nuestra plataforma en www.fotolia.com. Bueno, antes de hablar de esta ganancia que vamos a obtener los usuarios de Fotolia, mencionabas a Instagram que va a tener la misma función, va a tener efectos, vamos a ponerle, no sé, poner marcos, algo de texto o es sencillamente tomar la foto y ya. Se recomienda que sea la foto y ya. ¿Por qué? Mira, la verdad es que si somos honestos, no es la misma calidad de un smartphone que de una cámara profesional, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, hay ciertas limitantes. Yo estoy muy segura que en muy corto tiempo nuestros smartphones van a seguir teniendo mejor calidad y al rato sí vamos a tener ya una colección de mejor calidad. Pero no nada más en esta colección de Instance, en realidad en todas nuestras colecciones les pedimos a nuestros contribuidores que no usen filtros, que utilicen la imagen tal cual la ven. ¿Por qué? Porque los filtros le restan calidad y precisamente lo que queremos es que tenga calidad. Estas imágenes, si bien pueden ser usadas para cuestiones digitales, plataformas digitales o cierta clase de impresiones, no tienen la calidad para hacer algo muy grande como un póster gigante o un panorámico. Sin embargo, precisamente para que conserven la calidad potencial para tener ciertas impresiones muy bien realizadas, se recomienda, punto número uno, pues que no se utilicen filtros que distorsionen la imagen. Este, número dos, que se vea creatividad, ¿no? O sea, Instagram es buenísimo para subir la foto de tu perrito, el helado que te estás comiendo. Para compartir, para que el resto del mundo nos conozca el día a día, pero no para vender una fotografía ya de manera más profesional. Exactamente. Obviamente, si hay algo muy, muy bueno, probablemente sí se las vayan a aceptar, pero lo que se busca con Fotolia Instant es escoger instantes, ¿no? Tomarlos, percibirlos, hacer más humana la fotografía, no tanto como las clásicas fotografías de stock donde están en el estudio, son modelos que sonríen, que posan, ¿sabes? Entonces, esto es una fotografía captada al instante de, no sé, un niño en la playa corriendo con un atardecer hermoso, por dar un ejemplo, cuestiones así que nos acercan y que nos dan un lado más emotivo, más personal con la fotografía. La puedes subir, la puedes subir. Subir es totalmente gratuito, tanto por Instante como por nuestra red, este, nuestro sitio de Internet. Pero vaya, te digo, lo importante es la creatividad, la creatividad que tenga cada, cada contribuidor. Bueno, acabas de mencionar que tienen un sitio en Internet. ¿Cómo es la URL? ¿Cómo pueden utilizar este sitio? Sí, es en www.fotolia.com. Cada país tiene una dirección única, es decir, Colombia tiene, este, esco.fotolia.com, Argentina tiene otro, o sea, estamos nosotros en 23 países. Y precisamente ahorita la visita que estoy haciendo aquí a Colombia es precisamente para platicar y darle asesoría a una chica que va a estar encargada, Dayana López, de Fotolia Colombia. Y que todo lo relacionado a Colombia ya tenga una cara, una presencia colombiana, que sepa hablar su mismo lenguaje, que sepa cuáles son las necesidades, ¿verdad?, exclusivas de cada mercado. Bueno, Alejandra, ¿cómo es el tema de la venta o de ofrecer tu imagen a otra persona? Primero, ¿a quién le voy a ofrecer yo mis derechos de mi fotografía? ¿A Fotolia? No necesariamente. Las fotografías todas son propiedad del autor, eso se respeta. Fotolia es más bien una plataforma mediante la cual fotógrafos suben sus imágenes y las venden mediante Fotolia. O sea que yo puedo estar, pues no sé en cuestión de derechos cómo funciona esto, Gabriel, pero quiero que Alejandra nos explique. Entonces yo subí mi imagen y dos, tres medios quieren comprarme la imagen. ¿Se la puedo vender a los tres medios? ¿Sólo se la puedo vender a uno? ¿Cómo funciona el tema del dinero? Y otra cosa, Alejandra, ¿yo debo darle algún dinero a Fotolia? ¿Se va a quedar con parte de esa ganancia o todo le va a quedar al usuario? Bueno, la parte número uno, donde dices de que si la pueden comprar varios, sí, es efectivamente. Una de las principales características de Fotolia es que somos un banco de imágenes royalty free, libre de derechos. ¿Esto cómo nos permite hacer los libros de derechos? Mediante la compra-venta de fotografías a bajo costo, ¿no? Una de las características que antes tenían los antiguos imágenes es que eran imágenes muy caras. Entonces esto sería como una necesidad de, bueno, ¿cómo podemos obtener imágenes de calidad que no nos cuesten tanto? Y eso es quitando un poco la exclusividad, ¿no? Entonces a un fotógrafo le conviene, sobre todo a los que son ya súper profesionales, vender en cantidad mayor. No importa que esa misma foto sea vista en China, en Estados Unidos, en Colombia, en donde sea, pero pues se le está ganando más, ¿no? ¿Por qué? Porque se vende más. A que se la puedan comprar a lo mejor una sola vez en un país, o dos veces o tres, porque es una fotografía más exclusiva. Entonces, el tener lo libre de derecho que es una licencia que te permite adquirir la imagen sin límite ni restricción de tiempo, sin límite ni restricción de impresiones, mediante, o sea, tú lo puedes usar tanto para tu website, para tus flyers, para tus catálogos, etcétera, sin tener que estar pagando una cuota por cada una de esas cosas. Entonces, eso es lo que nos permite dar una mejor oferta y lo que permite también al contribuidor ganar más, ¿no? Y contestando ya la segunda pregunta, pues sí, Fotoría sí se queda con un porcentaje. Los porcentajes se definen dependiendo, ¿no? Dependiendo sobre todo del nivel de venta del usuario, en este caso que es un contribuidor, también de la exclusividad que quiera tener con Fotoría, ¿sí? Sí, hay muchos contribuidores que ellos se dedican a tomar fotos para bancos de imágenes, ese es su trabajo. Entonces, ellos no buscan ser exclusivos, ellos quieren vendérselo a Fotoría, quieren vendérselo a otros 10 o 20 más bancos de imágenes. Entonces, ellos ganan un poco menos porque no tienen exclusividad. Sin embargo, te digo, como mencionabas, los derechos de autor siempre se respetan, siempre se le da crédito al artista, siempre el fotógrafo o artista tiene su portafolio donde viene todo su trabajo y en el momento que él decida por cualquier razón bajarlas o dar de baja el servicio, no hay ninguna restricción, o sea, no está obligado o contratado a que tiene que estar con nosotros. Ah, ok. Otra pregunta que me surge, Alejandra, es el tema de cómo anunciarme y cómo dar a conocer mi trabajo. ¿Cómo le voy a dar yo a, cómo le voy a presentar, puedo presentar a los medios o a la revista o a la persona interesada por la imagen? Qué bueno que acá estoy yo y que estoy ofreciendo imágenes y que este es todo mi portafolio y mi trabajo. ¿Existe alguna manera, una clase de anuncios o cómo se hace? Bueno, mira, como te decía, tenemos más de 250 contribuidores. Nos encantaría poder apoyarlos a todos y cada uno. La mejor manera es promocionando a Fotolia y dando mensualmente boletines referente a temas o referente a lo nuevo que se ha subido o referente a ciertas cosas que puedan ayudar a los contribuidores a vender más. Sin embargo, hoy por hoy, los contribuidores que son profesionales, que son los mismos que te mencionaba, que hay algunos exclusivos de Fotolia y hay otros que no son exclusivos y que le venden a diferentes bancos de imágenes, ellos se dedican, como es su trabajo, se dedican también a promocionarlo, tanto en redes sociales, en blogs, etc. Ellos mismos también se hacen publicidad para ser reconocidos y que la gente conozca sus imágenes, ¿no? Sí. Bueno, Alejandra, finalmente, ¿tienen planeado tener esta aplicación disponible para otros sistemas operativos? Sí, para Android. Se está trabajando ahorita una versión para Android. Sí. Deberá de salir en breve, yo creo que a principios del 2014. También se tiene planeado para iPad y por lo pronto. Ahorita estamos viendo si hay alguna otra plataforma que despegue más o que tenga el mismo nivel de importancia como lo tiene ahorita Android y lo tiene ahorita iPhone. Smartphones hay muchísimos. Si los tenemos considerados, solamente que ahorita estamos en la etapa donde estamos arrancando, ¿no? Estamos viendo qué tal funciona. La verdad es que nos está yendo muy bien. Tenemos menos de un mes que se acaba de lanzar y ya hay contribuidores que tienen fotografías ahí y hay gente que las está empezando a comprar. Y, pues, también invitar a toda la gente de Colombia a que se vuelva a contribuidores, o sea, tome sus fotos, las suba. Y, bueno, pues, es divertido. A mí me encanta tomar fotografías. Yo, la verdad, no las vendo por su autoridad. Créeme que no eres la única que toma fotografías solo por afición, por gusto. Acá en Colombia, yo sé que hay mucho talento. Alejandra, una última pregunta. Las personas que, por ejemplo, tienen ahorita un sistema Android que no van a poder disfrutar de la aplicación tan pronto, ¿el mismo sistema funciona a través de la página web? No, es solo con el smartphone. A esas personas les pido que nos tengan un poquito de paciencia y van a ver que pronto les vamos a dar la sorpresa. Ah, bueno. Alejandra, bueno, Gabriela, aquí he estado. Está muy buena alternativa, como dice nuestra querida Juanita Kremer, para diversificar los ingresos. Allá tiene una manera de hacerlo con Fotolia Instant. Entonces, todos invitadísimos a descargar la aplicación. Alejandra, mil gracias por habernos acompañado esta noche acá en la nube. No, mil gracias a ti y un abrazo y encantada de estar aquí en este hermoso país.